hola a todos cómo están en esta oportunidad vamos a hacer el ejemplo número 2 trabajando con la herramienta de crear forma que está acá el ejemplo que vamos a trabajar es este jarro de la marca Pyrex que es de vidrio templado aproximadamente tiene un grosor de 3 milímetros 4 milímetros reciente alta temperatura ahora para diseñarlo podríamos haber trabajado con la herramienta estándar pero el gran problema es que la parte más compleja sería la parte de la boca de este jarro entonces esa parte de la boca hacerlo con la herramienta estándar se puede lograr pero se requiere mucho tiempo mucha experticia también al poder crearlo también se podría crear con la herramienta de superficie esa parte que es más específica pero la idea es trabajar con la herramienta de forma y ver cómo podemos desarrollar este jarro que desafortunadamente no tengo las medidas pero lo vamos a hacer de alguna medida aproximada entonces nos vamos a crear forma voy a marcar el origen y acá si uno ve cómo es la geometría es un cono truncado entonces acá no está la herramienta de cono pero vamos a trabajar con un cilindro lo ubicamos en esta base pinchamos y arrastramos entonces ahí tenemos nuestra forma más básica que lo que buscamos acá primero generar el diámetro menor que el de la base entonces acá tenemos el diámetro menor ahí ustedes empiezan a jugar vamos a colocar aproximadamente creo que unos 85 milímetros y la altura que está acá no ser todo podrían ser mirando de lado y viendo más o menos como el jarro yo creo que podría ser unos unos 100 milímetros aproximadamente tenemos a dos medidas ahora qué pasa acá aparecen segmento en altura uno lo podría trabajar con este manipulador también tenemos segmento en todo lo que el perímetro cierto a menor a menor segmento la forma se triangula entre comillas se triangula nosotros acá para para este evento yo voy a jugar con 12 lados podrían ser menos pero siempre un número par porque porque vamos a trabajar con la herramienta de simetría necesitamos tener esa esa característica matemática ahora en la altura como es un cono entre más segmento yo tenga más posibilidad yo tengo de poder modificar la forma como la forma no tiene curva ni nada por el estilo solamente es un cono yo acá lo vamos a dejar en cero pero eso no quiere decir que después nosotros volvamos a insertar aristas entonces aceptamos aquí lo más básico ahora tenemos que ensanchar la parte superior entonces yo hago un doble clic sobre la arista no cierto del anillo superior y con esta herramienta que es la que más se ocupa que editar la forma yo me ubico al medio y puedo empezar a manipular no cierto ese diámetro si yo lo veo del lado derecho no es cierto y más o menos veo este jarro yo creo que un poquito más abierto algo por ahí entonces ahí lo tenemos listo bien tenemos eso ahora vamos por la boca que es la parte importante acá en la boca lo primero que hay que considerar que tiene un límite o sea la altura de esta boca no es cierto está limitada en el caso de trabajar con forma con crear aristas nosotros borramos toda la lista todos esos segmentos que ustedes veían en la altura pero ahora tenemos que crear una y esa altura que nosotros vamos a dar va a ser el por decir de alguna forma los límite de la boca entonces yo voy a seleccionar nuevamente el anillo superior ya que modificar está la herramienta de insertar aristas que lo tengo acá en un acceso directo y ahí se puede ver esa ese ese aro verde que ustedes lo podrían manipular acá existen varias formas de colocar esta arista si yo hubiese tenido un anillo en la mitad la arista podrían ser doble trabajando con la herramienta que están acá en ambos en este caso único así lo reconoce el programa porque estoy marcando el anillo superior y no hay más geometrías más arriba de acá está simple y está exacto acá en este caso tenemos que trabajar con el exacto ya que donde yo posicione este anillo ahí va a quedar si fuese simple uno aparentemente se ve ahí pero al momento de aceptar lo más probable que el anillo corra hacia abajo o corra hacia arriba entonces para esto va a ser exacto y lo vamos a colocar más o menos a esa altura eso quiere decir que entre el anillo superior y este anillo verde va a estar la boca que tenemos que construir entonces aceptamos tenemos eso ahora vamos a crear la boca si yo por ejemplo selecciono esa esa vértice y juego con la herramienta de forma yo lo muevo y ahí se puede ver que se genera la boca pero obviamente no es ni parecido a lo que estamos necesitando y esto ocurre en primer lugar porque no tengo la herramienta de simetría que es la que tengo que ocupar ahora lo otro porque la cara porque una cara también se puede formar la cara es muy amplia para poder hacer esa boca en la boca se fijan si yo la mirase de arriba el carro tiene una cierta altura una cierta limitante y si yo lo veo acá arriba está muy deformado entonces claramente no lo sirve de esa forma y lo que se puede hacer es agarrar una cara con chip sostenido marco la otra y vamos a hacer una simetría que hay de varios tipos entonces si yo genero una simetría interna por ejemplo automáticamente se genera una línea verde esto que está indicando que si yo selecciono esa cara la muevo por ejemplo para acá el otro lado también se mueve si yo selecciono esta cara hacia arriba también se mueve entonces es bien plástico en esta herramienta hasta ahí tenemos todo ok ahora si yo selecciono nuevamente el vértice con la herramienta de editar forma yo lo muevo con esta flecha de nuevo aparece esa deformación pero todavía está siendo muy muy abrupta o muy elástica y eso es lo que no necesitamos tenemos que dividir esta cara en otras caras no cierto para poder hacer la pega por ejemplo si yo selecciono esta cara y yo me voy a la herramienta de subdividir la cara automáticamente la subdivide ahora acá tenemos el simple y el exacto entonces el exacto si fuese simple si yo lo miro de arriba y se genera una deformación acá y eso es lo que no necesitamos quiero que la parte de arriba sea circular antes de crear la boca del jarro entonces acá trabajamos con el exacto entonces ahí tenemos el exacto tenemos estas dos caras al ser las caras más pequeñas yo eventualmente podría solucionar el problema de la boca o sea yo seleccionó lo seleccionó esa cara o marco simplemente el vértice mover y ahora me voy a la flecha que está acá este vector y ya puedo mover con restricción o sea las áreas que yo coloque o esas caras que yo coloque ayudan a poder tener una modificación más exacta de la zona de la boca bueno si yo lo coloco de lado ahí está perfectamente recto pero la boca tiene una caída no es cierto entonces ustedes pueden ir con este manipulador central y pueden empezar no es cierto a jugar con la forma ahí lo podríamos tirar un poco más abajo no es cierto podríamos seleccionar esa ese esa arista no es cierto y lo podría deformar etcétera entonces esas son las gracias no es cierto que tiene esta transformación entonces lo vamos a dejar ahí si yo lo veo digo aceptar ahí se puede ver que tengo una boca más menos similar a lo que estamos buscando bien tenemos la boca lista para que se vea que es sencillo incluso podría tomarlo de ahí de la mitad y nuevamente jugar con la forma o sea es casi uno podría estar mucho tiempo haciendo las modificaciones que uno que uno requiere aceptamos vamos a colocar una base que lo que está acá porque al trabajar con crear forma es como si fuese una cáscara muy parecido a los superficies pero la superficie no está es deformable a medida que yo vaya construyendo geometría aquí la geometría la da el programa no cierto estas cáscaras y yo puedo empezar a modificar ahora se puede modificar por ejemplo una lista un vértice una cara esas son las tres instancias y acá se está marcando la amarilla porque recuerden que colocamos la herramienta simetría que es la que está aquí al medio entonces ahora vamos a colocar una base acá lo recomendable es rellenar agujeros sea lo marco doy vuelta a esto un doble clic y ahí se genera un agujero qué pasa que lo está deformando acá lo que yo tengo que hacer es plegar la arista para que se genere no cierto una circunferencia perfecta y acá tenemos otra alternativa que contornear que lo que hace está buscando toda la arista de los vértices que se conjuguen en un medio y ahí es lo que estamos lo que necesitamos después aceptamos ahí tendríamos nuestro nuestro jarro y falta darle espesor entonces acá está en modificar es engrosar que lo tengo acá también yo marco y acá en el engrosado supongamos que yo digo que son menos tres para colocar que somos menos tres ahí hay varias alternativas acá también que uno podría investigar y investigar ahí yo tengo el engrosado no es cierto de nuestro jarro si yo lo miro de lado no es cierto ahí aparece una protuberancia porque está buscando siempre los 90 grados el engrosado pero si yo lo quisiese deformar yo podría hacer un clic ahí y vuelvo a hacer la transformación se fijan ahí uno empieza ya a trabajar un poco más fino no es cierto por ejemplo acá y ahora la gracia de esto que yo lo que estoy moviendo lo estoy moviendo en la otra dimensión o sea como es simétrico no es cierto todo lo que modifica un lado también se modifica no es cierto en el origen y viceversa de ahí tengo el carro ahora el detalle está que el manillar lo podríamos trabajar acá también pero también yo no podría trabajar con la herramienta estándar ahora acá yo tengo que finalizar forma y ahí está ram y esta forma que fue creada con con la herramienta crear forma para la redundancia se puede modificar acá pero lo que yo por ejemplo haga acá no tiene que interferir con esto vamos a un ejemplo vamos a hacer el manillar pongamos manillar lo vamos a hacer con la herramienta más estándar posible acá vamos a crear un sketch no es cierto acá me falta una herramienta que sería interceptar no es cierto la geometría por un plano es decir es como si tiene un plano y lo corta no es cierto que es diferente a proyectar que yo tengo un plano y lo proyecta su plano acá de todo lo que esté en ese plano del medio que el que marqué lo va a delimitar entonces acá por ejemplo podríamos no sé trabajar o trabajemos una forma bien básica algo me voy a correr del extremo algo así y para abajo todo ahora vamos a redondear bien pronunciado y voy a copiar esto con cierto lo vamos a copiar un poquito más abajo algo así ahora está esta punta nosotros yo ahí se mueve completamente tal vez a ver vamos a ver si lo podemos hacer con una voy a trazar aquí una línea 90 grados o sea que aquí haya 90 grados después voy a trazar otra por acá y me voy a encontrar con la curva que está acá ahí está la tangencia entonces acá está que está acá la suprimimos le traté vamos a borrar esto de acá voy a rematar de la siguiente forma l trazo línea perpendicular le traté suprimimos y acá simplemente voy a extruir a ambos lados entonces termino el boceto le trae no cierto ahí marcamos el sector lo colocamos esto de forma simétrica algo así podría ser no me voy a complicar tanto la existencia si tiene algún ángulo de molde y nada por el estilo aceptar después esto que pasa aquí yo tendría que vamos a ver si funciona destruir y tendría que acercarme bueno a la cara entonces acá acá distancia al objeto ahí está el objeto no es cierto y aceptamos entonces en este instante el objeto no es cierto que está acá si yo un marco acá es un cuerpo se fijan tengo que transformarlo a componente entonces acá yo lo voy a transformar a componente vamos a redondear esto eran tres milímetros entonces vamos a colocar acá vamos a ser exagerados a ver cinco milímetros yo creo que un poco más grande vamos a colocar unos ocho milímetros aceptar ahora si yo genero un análisis de sección en la parte inferior ahí se puede ver que tiene que el mismo rayo de constancia entonces acá también deberían ser 8 entonces acá marcamos 8 ok y podríamos rematar acá también esto porque está muy con mucho ángulo no cierto agudo yo creo que uno no sé voy a especular unos 5 ok vamos a rematar acá abajo ahí se como que se anduvo deformando vamos a ver qué pasa si lo podemos solucionar aquí con 4 bueno ahí ahí se lo se lo comió mucho yo creo que unos 2 milímetros algo así ahora vamos a rematar acá vamos a ver qué pasa con esta parte del anillo a ver si lo da 4 no me gusta mucho esa forma ahí se deforma un poco esto pasa por las geometrías que están trabajando pero para un ejemplo no es cierto de un renderizado fácilmente esto puede funcionar acá uno vamos y acá no sé si podré en esta parte a ver unos 2 no ahí se ahí hay un error geométrico seguramente con este encuentro y si coloco uno también ahí este este error geométrico que yo hice seguramente no está bien logrado pero para para explicar lo que el diseño de la boca con el trabajo de de crear forma yo creo que se se completa el trabajo esto lo que siempre hay que evitar son estos segmentos porque si yo hago un análisis de cebra que está acá no cierto por ejemplo aquí ya tenemos formas se fijan que van en un sentido y el otro no es en sentido entonces cuando uno aplica un material esos detalles ahí podrían causar problemas y yo soy muy prolijo en crear el render entonces de repente eso no está bien logrado como lo hice pero para el ejemplo geométrico yo creo que sí bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención protección